Banda Vallarta Show De las viejitas pero bonitas Compa Marco Flores y la Vallarta Show ¡Ay no más oiga! ¡Ay! ¿Cómo me mira esa mujer? ¿Cómo me aprieta esa mujer? Le pregunté yo por su nombre Y me salió con un E Esa chica me vacila Pero esa chica me vacila Me gusta como baila banda Pero esa chica me vacila ¿Por qué tú juegas con mi mente? Si loco me quieres ver Solo te quiero conocer Lo que tú haces es correr Esa chica me vacila Pero esa chica me vacila Me gusta como baila banda Pero esa chica me vacila 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 Me gusta como baila banda Pero esa chica me vacila ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡Ay no! ¡Ay no! Y no que no se podía ¡Claro que se puede Marco! ¡Ay no más que un marco! Tú no ves como ella baila, como lo mueve esa mujer Como ella mueve esa cadera, ella me hace enloquecer Esa chica me vacila, esa chica me vacila Me gusta como baila banda, pero esa chica me vacila Me vacila, me vacila, me vacila, me vacila Me gusta como baila banda, pero esa chica me vacila Me vacila, me vacila Me vacila, me vacila ¡Nos vamos! ¡Garrillo Film! 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 ¡Garrillo Film!